Muy buenas a todos, assalamu alaikum Quería tratar el tema del príncipe Que es una serie de Telecinco Pero antes de todo Tengo bombas preparadas Que si, seguiremos Ahora Quería hablar sobre el tema de la serie En principio Cualquier serie o película O cortometraje Tienen un fin Para la sociedad Que es corregir ciertas ideas Que tienen algunas personas O otra cosa Pero con la serie Incrementan el racismo Que es otra cosa Es un problema en nuestra sociedad Que tenemos que corregir No incrementarla Yo soy un extranjero Pero también en parte Considero que España es mi país Pero en la serie No se busca ese fin Que es un fin de integración De eliminar el racismo Sino que lo incrementa Y además No se ha realizado previamente Un estudio sobre el islam Y lo que es el islam Porque Lo que vemos ahí Que todos los personajes De uno en uno Van Transformándose Hasta convertirse En terroristas Parú Que es un traficante El novio de Fátima Acaba siendo terrorista Abessalam Terrorista El profesor Terrorista Hakim Hasta Hakim Que hay una frase Del inspector Que dice Que le encanta El jamón Y la cerveza Entonces es bueno Si no toma eso Es malo Que O sea Se trata ahí El musulmán Como un ser malo Pero si come cerdo Es bueno Entonces eso no es así Esa idea es errónea Y el tema de la mujer También Ahí es presentada Como una mujer Sometida al hombre Hace lo que le dice Su padre Pero no es así El islam Le da opciones A la mujer Para escoger su marido Tiene derecho A aceptarlo o no Pero ahí en la serie Todo lo que Lo que se ha presentado Puede ser En varias ocasiones Real Pero es una menoría Porque en realidad Estamos ahí Eliminando La gran mayoría Que está en contra de eso Queremos una Sociedad libre De pensamientos De religión Que cada uno Tiene derecho A tener su fe Su religión La madre de Fátima Sale fumando Sale fumando En su casa Y es una cosa No es normal En nuestras familias Hasta Adrish Se trata como un joven Muchacho Que aún no sabe nada Que es inocente Pero como es inocente Lo mandamos a la península ibérica Que lo cuide una familia Que lo cambiamos de nombre Es como decir Que el islam No sabe educar a niños El islam es perfecto Pero yo no Porque soy una persona Es carácter humano Todos somos Personas Que nos equivocamos Independientemente Sobre nuestra raza O religión O fe O cultura Eso es diferente Pero Y es una opinión Nada más No es una crítica Y nada que Muchísimas gracias Por atenderme Y nada que Espero que compartáis El vídeo Para que lo vea Más gente Y muchísimas gracias Gracias